...de casi tres años cayó desde una gran altura al caudal de un río. Todo esto ocurrió cuando junto a su madre intentaban cruzarlo para llegar hasta una zona urbana. La verdad es que llevan años pidiendo una pasarela para evitar estos accidentes antes de que ocurra una tragedia. Se me cayó, veníamos de Río Bueno y se me cayó al río por casualidad, se me pasó a caer. Siempre tenemos que pasar por aquí para allá, tenemos niños enfermos, tenemos que pasar con los bebés por aquí en brazos. Lo que tanto temían se cumplió. Tuvieron el accidente que muchas veces anunciaron sin ser escuchados. Pudo ser peor, ellos lo saben, pero eso no los calma. Era una tarde más en Pitriuco, este sector rural ubicado en Río Bueno, en la región de los ríos. Bruce cruzaba el río Ignao utilizando este precario e inseguro carro. Cuando este menor, de dos años y ocho meses, cayó desde dos metros a la orilla del río. Y no tuvo fuerza en su bracito y cayó abajo, rebotó en su bracito y su cabecita rebotó en una piedra. Y no estuvo inconsciente de cinco minutos. Bruce fue derivado del hospital base de Valdivia, producto de un fuerte TEC. Hoy ya está de regreso en su casa, pero no por eso está bien. El trauma es evidente y sus padres no dejan de pensar qué habría ocurrido si el río hubiese llevado más agua. Imposible olvidarse si además deben seguir transportándose así todos los días. Me caí en el río. Me caí en el río. Yo tengo una lola que está estudiando, tienen 15 años y tienen que pasar todos los días por acá. Siempre ha caído la gente aquí, pues yo me caí de aquí abajo. Y aquí me quedé colgando en el carro y me caí ahí donde está la matita de morra, dequila. Ya en abril, el programa La Mañana de Chilevisión informaba sobre los peligrosos viajes que debían realizar los habitantes de este sector de Río Bueno para cruzar y acceder a zonas más urbanizadas. ¿Y el carrito que se caiga al agua te da susto o no? Sí, me da susto, que me ahogo. ¿Te ahogo? Pero para eso va la mamá, ¿no? ¿Vas solito o vas con la mamá? Voy con la mamá. Ya, pero la mamá sabe nadar. Sí. Sí, es cabelusa para el agua. Christopher también cruza en este carro el río Ignado para llegar así a su jardín. Esfuerzo que implicaba también un claro riesgo debido al inestable sistema de transporte. Temían un accidente y tenían razón. Ocurrió cuando Bruce cayó al agua del río. Se cambiara el carro por una pasarela, una pasarela chica, no, que sea, pero que sea segura para los niños, hay personas embarazadas. En ese entonces el alcalde de Río Bueno aseguraba confiar en la construcción de una pasarela. De hecho, el dueño del terreno privado por donde se construiría estaba de acuerdo. Ojalá tengamos éxito y no es otro motivo que buscar y poder sensibilizar a las autoridades para que nos ayuden. Y en ese contexto también como municipalidad y como alcalde quiero desde ya disponer toda la voluntad y ojalá que también, y no voy a tener duda, que también la comuna de Lagos Ranco. Como se ve, nada de eso ocurrió. Más al norte del país viven lo mismo, con idéntica respuesta de la autoridad. Desde 2011 les hemos mostrado el caso de las cinco familias que viven en el sector rural de Vega, en Molino. Ya en 2014 la única solución era un carro imposible de utilizar en invierno por el excesivo caudal y también en verano, con menos agua. Han debido volver al peligroso sistema de cámaras de neumáticos con tablas de madera para ir al colegio. Miedo, mucho miedo al caerme al agua y ahogarme, no sé, como mucho miedo al tiro al mismo tiempo. Pero igual una alegría de poder estudiar como mi mamá llegó hasta el centro igual que mi papá. Los niños deben recorrer un peligroso camino durante la madrugada, sin luz, a la orilla del río para acceder a una pasarela distante a cuatro kilómetros. Una hora hasta ahí, otra hora más para en bus llegar al colegio. Hay que ser bien francos con los vecinos y las posibilidades de construir ahí una pasarela son muy escasas porque es muy poca la población que vive ahí. Las únicas soluciones entregadas por los distintos gobiernos han sido el mejoramiento de los caminos que llevan hacia las pasarelas. Lo mismo ocurre en el caso de quienes viven en Pitriuco. Consultamos el Ministerio de Obras Públicas, pero aseguraron que al ser un terreno privado, en donde está instalado este artesanal carro, no pueden intervenir. Respuesta que los habitantes expuestos a esta situación sospechaban. No queda más que confiar en un apoyo de privados para sentirse menos excluidos y más seguros. Y conmoción ha provocado las...